Hoy mientras caminaba por mi ciudad, anduve viendo algunas cuestiones personales pero me di cuenta que en algunos lugares aún siguen vendiendo estas clásicas antenas que son unos dipolos, estas hechas con tubos de PVC esas antenas que hace varios años aparecieron como plaga cuando existió el apagón analógico en México y hoy vamos a replicar una antena de estas amigos porque sigue habiendo, sigue habiendo gente que las compra así que vamos a hacer una antena de estas, ese tipo de antenas tan fáciles que es un dipolo simple, pero lo sigue vendiendo el precio que vi es de 70 pesos, esa fue la antena que encontré el día de hoy y bueno, mientras caminábamos en México, esto es lo que vamos a hacer y vamos a replicar esa antena, vamos a ver cuánto nos gastamos nosotros esa antena la vendían en 70 pesos, que ya subieron, este tipo de antenas costaban creo que 40 pesos cuando empezaron a aparecer y ya llegaron a 70 pesos, la inflación les ha pegado también pues bueno amigos, vamos a comenzar, esta es mi lista de materiales bastante sencilla bien amigos, esta es la lista de materiales, muy sencillo vamos a ocupar 22 centímetros de tubo de PVC de media pulgada ocupamos dos pequeños tramos vamos a ocupar un conector tipo T, es de 3 cuartos de pulgada que debe ser para exactamente esa entrada, de media pulgada dos tapones, vamos a ocupar un transformador de impedancia este clásico que ocupamos en muchas de nuestras antenas vamos a ocupar esto vamos a ocupar papel de aluminio, papel de aluminio que utilizamos en nuestra cocina yo ocupo este porque generalmente lo que ponen, ponen adentro de esas antenas a veces únicamente ponen un pequeño alambre como este, hacen una pequeña rosca y esto, pero bueno, vamos a aligerar los precios vamos a ver cuánto cuesta una antena haciéndola nosotros mismos y creo que pues va a costar muy económica dos pequeños pedazos de alambre de cualquier calibre y prácticamente es todo necesitamos cinta necesitamos pues nuestras herramientas básicas vamos a cortar, hacer algunos cortes y bueno, eso es lo que vamos a hacer amigos, aclaro, es una antena económica pero no quiere decir que no funcione las antenas dipolo son antenas bastante fieles, muy confiables puedes recibir y pues una señal bastante clara nítida, a mucha distancia si esa antena la pones en la parte externa de tu casa en una parte muy alta créeme que es mejor que cualquier antena que hayas visto pues bueno, vamos a ver cuánto vale entonces nuestra antena haciéndola rápidamente muy muy sencillo tenemos entonces los tubos vamos a hacer el cableado primero ponemos simplemente esto amarramos bien para que no se safe vamos a ocupar un poco de cinta en esta parte cuéntame por favor qué tipo de antenas venden en tu ciudad estas antenas que yo vi son las clásicas antenas de mercado, sobre ruedas de mercadillos aquí en México están donde venden cosas para celulares donde venden bocinas donde venden no sé sí, sobre todo cosas para celulares que es lo más común que encuentras por todos lados todas las ciudades tienen un puesto de esos ahí es donde están antes yo también las veía donde venden los celulares donde no venden las vendían porque ya están desapareciendo las películas las de piratería ya no hay ya están desapareciendo las plataformas digitales están también acabando con esa práctica de las las películas de estreno hechas en en piratería pues bueno cuéntame por favor en los comentarios donde compras tú ese tipo de antenas donde las has visto déjalo por favor de qué ciudad me estás viendo de qué país y es muy interesante leer a todos ustedes todas estas cosas que encontramos bueno amigos muy fácil ponemos esto vamos a introducir directamente a nuestro nuestro conector tipo T hacemos lo mismo con el siguiente muy sencillo amigos créeme que es una antena que no te va a quitar mucho tiempo es una antena confiable y pues hoy la vamos a replicar porque la vi en el mercado así de sencillo tenemos entonces ya nuestros dos polos recuerda aquí algo se me pasó aquí amigos vamos a dividir vamos a hacer esto tienes que tener mucho cuidado de que los polos esa parte esté bien cubierta porque si toca el positivo con el negativo hacemos ahí algo raro tiene que estar divididos deben de estar totalmente separados ahí está aquí en esa parte ponemos nuestra extensión yo voy a ocupar este que es un pedacito más de tubo puedes poner aquí directamente como vimos en la imagen directamente aquí el transformador de impedancia pero no lo quiero hacer así porque yo quiero utilizar esa antena para el exterior así que utilizo son 10 centímetros más de tubo ponemos entonces por aquí dentro los dos cables cableamos por aquí dentro quiero esto porque vamos a poner esto en un mástil y bueno aquí algo que también no lo hago aquí porque no lo tengo créeme que no no lo haría es ponerle cintas es únicamente decoración no hacen ninguna diferencia esas cintas que vimos en el video así que lo que puede ser aquí es pintarlo puede ser una opción si pones esa cinta y esto lo pones al exterior en menos de un mes dos meses esa cinta se va a destruir porque el calor va a realizar eso de destruir la cinta que pusiste es una cinta como diurex una cinta decorativa lo que puedes hacer es pintarlo utilizar alguna alguna pintura al alto de estas para calor porque aquí tengo alguna para ponerla en el exterior y que no se vaya a tostar con el sol bueno lo siguiente que vamos a hacer amigos es poner nuestro transformador de impedancia uno de cada lado de cada extremo y luego vamos a introducir aquí voy a poner esto para no hacer tan largo el video en lo que hago las conexiones y regreso amigos bien amigos la antena está terminada y ahora viene la pregunta del millón cuánto nos gastamos estos pedos que te voy a dar son de aquí donde vivo el ciudad de México los puestos obviamente pueden variar de lugar a lugar por los costos de donde compres pero bueno esto es lo que ves aquí amigos los tapones que son estos por acá aquí cuestan 2 pesos cada uno son 4 pesos el transformador de impedancia aquí vale 7 pesos donde yo lo compro el tubo pensemos redondeando que son 10 pesos que creo que hasta exageré pero bueno vamos a redonderlo en eso el codo este que está por acá este vale 4 pesos aquí en México y el alambre que usamos para hacer nuestra instalación así vagamente digamos que cuesta 2 pesos de mi segundo voy a hacer la cuenta bien amigos ya regresé fueron 27 pesos lo que nos gastamos redondeando pesos más pesos menos contra los 70 pesos quiere decir que los amigos se ganan para llegar los 70 pesos pues bastante es una ganancia pues considerable pensando que tú la puedes hacer esta antena y no calcule tampoco el precio del papel aluminio que debe ser algunos pesos lo tomé de mi cocina así que no se piensa 2 pesos más así que esta antena costó 29 pesos 30 pesos vamos a cerrarlo para que veas el costo real de una antena contra los 70 pesos que lo dan pues afuera estamos teniendo un ahorro de 40 pesos y bueno nosotros mismos la hicimos pues bien amigos vamos a hacer la prueba de señal aunque es una antena muy confiable quiero que veas cuántos canales podemos recibir yo estoy en Ciudad de México aquí tenemos 40 canales ya abiertos son los que podemos ver en este momento así que es una antena bastante buena es una antena dipolo muy confiable se pone de esta forma hay que ponerla se puede orientar yo utilizo este tubo para ponerla en algún mástil aquí utilizamos un tornillo tipo U y la instalamos así que amigos voy a hacer la prueba de señal aquí mismo para que veas cuántos canales recibimos suscríbete por favor si te ha gustado el video si es llegado este momento suscríbete por favor en la parte de abajo es el botón para hacerlo activa las notificaciones y yo te veo en un nuevo video en un par de días vamos a la prueba de señal entonces cuídate mucho chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.